El gordito de oro, allá encorazado es su nombre alegre y muy popular Cuando hay una fecha de Rubén, Agustín Vega, sensación latina Suavecito mamá, suavecito, suavecito mamá, suavecito, suavecito mamá Suavecito, suavecito mamá, suavecito Las trescientas libras que tiene el gordito, no le hacen depresión para vacilar Porque lo baila, suavecito, porque lo vive, suavecito Porque lo goza, suavecito, porque lo marca, suavecito Le dice a López, la toca suavecito, un sabroso sonido mamá Le dice a la hembra con suave ternura, si me aplica mucho me da calentura Ahora, suavecito mamá, suavecito Suavecito mamá, suavecito Suavecito mamá, suavecito Suavecito mamá, suavecito Está de moda Es el Fernando Morales En la combinación perfecta Suavecito, dice el gordito Usted lo ve, suavecito También tiene su truquito Suavecito Vacilando a mi montuno Suavecito Que simpático y bonito Suavecito En Isla Verde se baila Suavecito En Isla Verde se goza Suavecito En Isla Verde lo ve Producciones, ey, el C En Isla Las regas le van a bailar Suavecito Conduniendo Sonando más Suavecito El gordito de oro tu ve Suavecito Saludos a todos los delgados Gerardo el Candeloso Muchas gracias Sigue Araceli Carlos Estamos esperando Aquí en El Botanero Suavecito Suavecito El gordito que era Échale Marcos Se puso muy comedón Échale Marcos El gordito que era plan Suavecito Se puso muy comedón Suavecito Y al cabo de poco tiempo Suavecito La barriga le creció Suavecito Y al cabo de poco tiempo El machete Suavecito La barriga le creció Suavecito Él tiene para rebajar Suavecito Un sistema muy gracioso Suavecito Él tiene para rebajar Suavecito Un sistema muy gracioso Suavecito Y le dice a sus colegas Suavecito Todos rebajan los tornos Suavecito Canturiendo su ave mamá Suavecito En isna verde tu ve Suavecito Suave, suave Mi monto Suavecito De pasito pa' gozar Suavecito Suavecito Y rico va Suavecito En isna verde tu ve Suavecito 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 Se va el gordito Ya me voy Suavecito 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 de pasito Suavecito Guujero 佐